¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal. Y hace un par de años les mostré mi rutina de cuidado de pelo, cómo lo lavo, qué productos utilizo, cuáles son mis favoritos. Pero digamos que ya ha pasado bastante tiempo, he actualizado mis productos, he conocido nuevas marcas. Entonces dije, voy a hacer mi rutina de pelo actualizada. Les voy a mostrar lo que hago en el día, en la noche y al final vamos a hacer una ronda de preguntas que tienen que ver con el pelo. Porque por Instagram les pregunté que si querían empezar a ver videos donde yo respondiera a sus preguntas más frecuentes. Entonces se me ocurrió incluirlas en este video al final y vamos a hacer eso como con varios temas de belleza, de piel y sin hablar tanto, empecemos. Voy a empezar el video contándoles qué hago yo en un día normal como hoy. Cuando digamos que ya es mi segundo día del pelo, o sea, me lo lavé ayer. Lo que hago es aplicar aceites a lo largo del día, valga la redundancia, para que el pelo mantenga hidratado. Porque a veces lo siento muy enredado y a mí me gusta sentir el pelo suave, que pase mis dedos y esté completamente desenredado. Puede ser de argán, puede ser una gotica de aceite de coco y lo aplico de medios a puntas. En el momento utilizo estos tres. El primero es el de coco. El aceite de coco realmente yo solo lo utilizaba en las noches, un día antes de lavarme el pelo, porque siento que es bastante grasoso. Pero mi peluquera me dijo que también se podía usar durante el día aplicando una gota, un poquitico, en todas las manos lo frotan y lo aplican de medios a puntas. Entonces eso es lo que hago a veces con el aceite de coco. Con el segundo aceite que es este, que es bastante ligero, también lo que hago es aplicar unas dos gotas en mi mano y de medios a puntas. Y el otro que utilizo no es un aceite, o bueno, sí es un aceite, pero yo siento que la textura es un poquito más como si fuera una crema para peinar. Y es este. Ahorita les voy a poner los nombres igual al lado de cada producto para que ustedes sepan. Y este también es el que utilizo de medios a puntas. No los utilizo los tres al tiempo, los voy variando, pero eso es lo que hago durante el día. Es coger alguno de estos aceites, el primero que se me ocurra, el primero que encuentre. Y lo utilizo durante el día, esto para tenerlo hidratado, para que no se enrede y todo lo que les dije al principio. Esos son los tres que yo utilizo durante el día normal. Otra cosa que hago durante el día, cuando ya el pelo empieza a estar grasoso o cuando está perdiendo volumen y movimiento, es aplicar shampoo seco. Hace poquito descubrí este. Y lo que más me gusta de este shampoo, uno es el olor, el pelo queda oliendo delicioso todo el día. Y lo otro es que no deja residuos como lo hacen los otros. Obviamente la idea es aplicarlo lejos, en una distancia moderada, para que no quede el blanco ahí en el pelo. Pero siento que este no me deja residuo, así aplique bastante cantidad. Entonces eso es lo que hago cuando estoy en un día normal, si necesito que el pelo como que reviva, shampoo seco. Y la última cosa que hago en un día normal, si de pronto llego a sentirlo demasiado seco, a veces eso me pasa, como que siento que el pelo está súper tieso. Lo que hago es darle un poquito de hidratación antes de salir, lo mojo de medios a puntas. Y en una coquita como esta o en un tarrito, lo que hago es una mezcla mágica. Aplico un poquito de acondicionador. Ya ahorita les muestro cuál es el que he usado últimamente. Y lo combino con un poquito de mi tratamiento preferido. Utilizo una cantidad moderada como para la cantidad de pelo que tengo. Lo combino, lo dejo unos 15 minutos en el pelo, lo retiro con agua y espero que se seque y ya. Digamos que eso le da como un boost de hidratación a mi pelo. Y ya no está tan seco durante el día. Pero eso lo hago por allá cada mes o algo así que empiezo a sentirlo seco. Ahora les voy a decir lo que hago de noche antes de dormir con mi pelo, que incluso también tiene muchos de los productos que les acabo de decir en el punto anterior. Entonces lo primero que hago en la noche con mi pelo es desenredarlo o peinarlo. Y para eso tengo dos cepillos, que yo creo que siempre se los muestro en todos los videos que tienen que ver con pelo, pero realmente son mis favoritos. El primero es este, que tiene, como pueden ver, dos partes. En un lado lo que hace es desenredar todo el pelo, como que separa todos los pedazos. Y el otro lado es súper suavecito, entonces lo que hace es suavizar todo el pelo y lo deja súper como brillante, como si fuera de esos peinados que se hacen las viejas de los 60. No sé cómo explicarlo, pero me encanta cómo deja el pelo este cepillo. Y la marca se llama Evolve. La verdad no sé dónde lo pueden conseguir porque yo lo encontré en una droguería en un viaje hace mucho tiempo, pero pues si algo lo buscan por Amazon. Y el otro es este, que digamos ya es un poquito más rígido, se llama Tangle Teaser y es especialmente para desenredar. Lo uso también con el pelo seco o si de pronto lo tengo mojado, pero eso es lo que hago antes de dormir, peinarlo con alguno de estos dos. Ya cuando lo he peinado, no puedo acostarme a dormir sin aplicarle algo a mi pelo. Y lo que hago es aplicar una buena cantidad de aceite de coco cuando ya el pelo está desenredado, de medios a puntas y lo agarro con una moñita de satín. Esto del aceite de coco solo lo hago si al otro día lo voy a lavar, pues porque tendría que quitar toda la grasa al siguiente día. Si no lo voy a lavar al siguiente día, sencillamente aplico cualquier crema para peinar o un aceitico como los que les mostré al principio y ya. Y con respecto a la moñita, la que utilizo es una de este estilo, que es súper suavecita, así como las fundas de satín que yo les digo, es lo mismo. Y es mucho mejor utilizar una moña como esta que una moña como esta al dormir, porque lo que hace esta es que marca el pelo, entonces al otro día aparece súper reventado y esta no hace eso. Ese es mi ritual antes de dormir, peinar, aceites y recogerlo con una moñita como esta. Y el último punto es el día de lavada. Yo creo que este es el punto más largo porque les voy a mostrar todos los tratamientos, cada cuanto, todo eso. Primero es el shampoo. Yo no les puedo decir que utilizo solo un shampoo, porque la verdad a mí me encanta estar probando nuevos olores, un shampoo para que esté más grueso el pelo, un shampoo para que no esté seco. Realmente no tengo solo uno que utilice toda mi vida, sino que voy probando. El que más siento que utilizo es este. Y me gusta mucho este shampoo para mi tipo de pelo porque me protege el color del tinte. Ustedes saben que yo tengo pues unas iluminaciones, entonces no puedo utilizar cualquier shampoo. Y este me ayuda muchísimo a mantener el color, que no se ponga amarillo, que no se ponga feo. Entonces digamos que este es como el clásico que siempre utilizo, pero a veces voy probando más. Entre esos está este, se llama Hair Remedy. Deja el pelo súper suavecito y también protege el tinte, que no se ponga amarillo el pelo y todo lo que hace el otro, pero es como otra opción. Y deja el pelo súper suave. Esas son las dos opciones que tengo ahorita en este momento para lavarme el pelo. Cuando ya me he lavado el pelo, viene el paso del acondicionador. Para mí es una obligación. Yo no puedo salir del baño sin aplicarme acondicionador. Y hace poco descubrí un acondicionador de mayonesa, que es una locura. Lo vi cuando fui a hacer mercado y es un tarro gigante. Viene un montón y es súper económico. No huele feo. Yo me imaginé que me lo iba a aplicar y iba a oler a ensalada todo el pelo, pero no. Huele como a un acondicionador normal, pero es de mayonesa. Tiene un montón de propiedades para dejar el pelo súper suave. Y cuando ya uno sale de la ducha y se seca, uno ve el cambio de una. Este es el que estoy usando en este momento. Lo dejo aproximadamente unos tres minutos de medios a puntas. No lo dejo en la raíz. Y ya. Ese es el acondicionador favorito del momento. Cuando lo lavo, cada que yo vea que lo necesito, hago un tratamiento que es más o menos cada diez días o algo así. Cuando necesito que el pelo tenga más hidratación, tengo como varios tratamientos que utilizo, que son mis favoritos y se los voy a mostrar. El primero es este, que es el más viejito que tengo, digamos, en mi rutina, porque no lo he cambiado. Y si se me acaba, vuelvo y lo compro porque es maravilloso. Es de Moroccan Oil y dice máscara suavizante. Es una mascarilla súper densa. La dejo de aproximadamente cinco a ocho minutos, más o menos, ya cuando me he lavado el pelo y he aplicado el acondicionador. Y para sentirme un poquito más profesional y relajarme, utilizo a veces esta herramienta en el baño, que a veces yo veo que hacen eso en las peluquerías, como para que se penetre más el producto. Y bueno, no sé, a mí me gusta hacer esto. No sé si estoy perdiendo el tiempo, pero lo que hago es aplicar la mascarilla y empiezo como a hacerme estos masajitos con el pelo húmedo en la ducha. Y no sé, yo siento que sí hace algo, pero puede que esté loca. Aparte de esa mascarilla, tengo esta otra que se llama Match y es para reconstrucción total. Es decir, cuando tengo el pelo súper quemado, cuando quiero calvearme, más o menos porque el pelo lo tengo horrible, utilizo esta porque revitaliza un montón el pelo. También utilizo este y dice mascarilla revitalizante y también ayuda a que el pelo crezca. La dejo unos minutos en el pelo. Y lo que más me gusta de esta es que es libre para venos, no tiene sal, entonces es como muy natural y siento que la verdad me ha funcionado un montón. Esas son las tres mascarillas que voy variando, dependiendo de mi necesidad en el pelo y la dejo siempre más o menos 10 minutos. Yo le pongo porque la verdad sí siento que necesita como penetrar bien en el cuero cabelludo. Y lo último que utilizo en la parte de tratamientos son estas ampolletas, que de hecho una vez se las mostré en Instagram, que me cambiaron la vida desde el primer uso. En serio que me sorprendieron. Se llaman Pro Fiber y son de L'Oreal. Hagan de cuenta que esto es como que les recarga lo que su pelo ha perdido. Entonces si, digamos, ustedes lo tienen tinturado y está opaco, eso les recarga como el color. Si está dañado, les recarga las puntas para que se vean más lindas. Yo lo utilizo más o menos una vez al mes. Aplico una buena cantidad. Viene de esta forma. Ustedes lo que hacen es aplicar... ¡Ay, se está saliendo! Entonces lo que ustedes hacen es aplicar la cantidad que necesiten. Lo aplico de medios a puntas con el pelo húmedo después de haberlo lavado y lo dejo aproximadamente 5 a 10 minutos. Y cuando lo enjuago, ya, todo vuelve a ser perfecto. En serio que el pelo queda súper brillante, súper suave. Y de verdad, o sea, de verdad, que creo que es mi tratamiento favorito, si les soy sincera. Y ahora sí, lo último, lo último que hago cuando me lo lavo es utilizar un gotero en la raíz. Todos los tratamientos que les he mostrado se aplican de medios a puntas para que la raíz no se engrase. Pero este que les voy a decir se usa en la raíz porque es para aportarle densidad al pelo, para que crezca más grueso, para darle brillo, suavidad, para darle todo lo que el pelo necesita. Y yo soy obsesionada con todas las cosas que tienen gotero, no me pregunten por qué. Y decía que aportaba un montón de células porque dice que tiene células vegetales nativas. Y realmente es un concentrado. Cuando yo me lavo el pelo, salgo de la ducha y está secado con toalla, lo que hago es aplicarme unas 5 o 6 gotas en todo el cuero cabelludo. Me hago masajes con los dedos así. Y esto lo que hace es que me ayuda a que el pelo se engruece más, que tenga más volumen, que esté más sano. Y lo hago por ahí dos veces a la semana más o menos. Y la verdad siento que sí me ha funcionado y me ha dejado el pelo más lindo. Y ya. Siento que la verdad estuvo un poco largo el video, pero necesitaba mostrarles los productos porque ustedes siempre me regañan que no les muestro que el nombre del shampoo. Entonces esta vez lo hice un poquito más organizado para que puedan ver lo que hago en un día normal, en la noche y el día que lo lavo. Así que espero que toda esa información haya llegado perfectamente a sus oídos. Recuerden que todos los productos que yo utilicé son para mi tipo de pelo. Yo digo que es graso, pero tampoco es que sea demasiado grasoso. Yo lo lavo cada dos o máximo tres días porque eso es lo que aguanta mi pelo después de lavarlo. Pero la idea es que ustedes consigan los productos para su tipo de pelo. Si lo tienen seco, si lo tienen crespo, si lo tienen maltratado, si lo tienen pintado. Cada tipo de pelo necesita un producto diferente, pero estos son los que yo utilizo en mi rutina. Y ahora vamos con la sección de preguntas rápidas que decidí ponerle hair talk. Las preguntas que me parecieron más interesantes relacionadas con el pelo que me hicieron por Instagram hace unos días, voy a responderlas ahora mismo. La primera pregunta es ¿cómo evitar las puntas abiertas o la horquilla? Yo tengo una sección de videos donde hablo de cómo eliminar las puntas secas, les muestro los aceites naturales que funcionan. Esos videos se los voy a dejar en la descripción para que vayan a verlos. La segunda pregunta es ¿cómo puedo reparar las puntas abiertas sin necesidad de cortarlas? La respuesta es no se puede. Ningún aceite en el mercado, ningún nada les va a pegar las puntas del pelo. O sea, eso no pasa, no existe. Es una mentira. Las puntas cuando se abren, ya se abrieron y no hay nada que las pueda pegar. Lo único que hay que hacer es despuntarlas. Se pueden prevenir, obviamente pueden aplicar aceites, cremas, aceite de coco, el shampoo para las puntas abiertas. Pero ya cuando se abrieron, ya toca cortar así sea un centímetro del pelo para que vuelva a crecer bien. Así que no se dejen meter cuentos de nada que pegue las puntas. ¿Es verdad que es necesario cortar el pelo cada mes para que crezca? No necesariamente tiene que ser cada mes exacto o cada 42 días. Tú solo corta tu pelo y tus puntas cuando lo sientas seco, sin movimiento y como una choza, como que el pelo está así. De resto, no hay necesidad de hacerlo cada tiempo, sino cuando tú quieras. El hecho de que el pelo siempre mantenga amarrado o recogido lo puede dañar. Según lo que yo he visto y mi experiencia con el pelo, es que no es tan bueno hacerse recogidos todos los días demasiado apretados o como que jalen demasiado el pelo, porque esto lo que va a crear es una tensión y se les va a caer muchísimo el pelo y va a mantener de pronto en una posición que no es tan saludable, por así decirlo. La idea es que si se hacen una trenza todos los días, se le hagan sueltica. Si se tienen que hacer un bollo todos los días, lo hagan con una moña más amigable para su pelo. No se trata de no poder recogerlo, sino la tensión y lo apretado que está el peinado, que realmente no debería estar tan apretado, sino más suelto. ¿Tomas algún tipo de vitamina para hacer crecer el pelo? Y la respuesta es sí. Yo siempre, desde que hago videos, les digo que utilizo unas cápsulas de vitamina E y me tomo una al día o a veces se me pasa, pero siempre mantengo tomando estas cápsulas que son un poquito grandes y de hecho a Juan V también se las mandan a tomar porque él necesita como que le salga más pelo. Entonces sí sirven y sí las utilizo. Y listo, eso fue todo por el video de hoy. Respondí las preguntas que nunca había respondido por aquí o en Instagram porque hay otras que yo ya he repetido mil veces y otras de ellas ya estaban en este video que estoy grabando, como cuál shampoo usas o cuál tratamiento recomiendas. Todas esas ya estaban respondidas en el video que acaban de ver. Así que bueno, si quieren hacer parte de esta dinámica de hacerme preguntas y que salgan en el próximo video o algo así, les voy a dejar por acá mi Instagram porque la idea es que lo hagamos en tema de skin care, en tema de peinados, en tema de tendencias, de todo lo que se nos ocurra. Por allá las espero. Ojalá les haya gustado este video y ya nos vemos en el próximo video. Las amo con todo mi ser. ¡Chao! ¡Chao!